Y Colombia no retomará las fumigaciones aéreas con glifosato, según el Ministerio de Ambiente, esto después de una solicitud que hiciera a los Estados Unidos de reanudar las aspersiones en Colombia. Este es un informe de Caterina Castaña. Aunque actualmente la aspersión aérea con glifosato para erradicar la hoja de coca está suspendida por orden del Consejo Nacional de Estupefacientes. Un fallo de la Corte Constitucional no restablece la fumigación. Sin embargo, define unas condiciones para reanudar la aspersión aérea con glifosato. Esa decisión confirma lo que ya la Corte inicialmente ha planteado y que nosotros hemos insistido en que es importante que en este país no se haga aspersión aérea, no se haga fumigación aérea con glifosato. Según estudios, la aspersión con este químico tiene efectos negativos en la salud y, por supuesto, en el ambiente. El glifosato entra a los tejidos de las plantas, sobre todo en las hojas, y las mata, las elimina. Y lo que esto hace es que de manera indiscriminada elimina también gran parte de nuestra gran riqueza en biodiversidad que tenemos en el país. La Agencia para la Sustitución de Cultivos Ilícitos dice que la aspersión fue una decisión inapropiada. Se erradicaron 600 mil hectáreas. Con todo y que se fumigaba con avionetas, con glifosato, esa cifra de 1.600.000 hectáreas, y se erradicaron físicamente 600 mil, los cultivos siguieron en el mismo nivel, lo cual prueba que esa estrategia es equivocada. Por eso, el fallo planteó que en este caso se busquen medidas alternas para la erradicación terrestre. Esto a propósito sobre la solicitud hecha por Estados Unidos de retomar la aspersión aérea, medida que a Minambiente le parece inadmisible. Desde el Ministerio de Ambiente y el Gobierno Nacional estamos sorprendidos con la solicitud de Estados Unidos de volver a la aspersión aérea. Eso no tiene cabida, es una posición de gobierno de que no se debe hacer aspersión aérea con glifosato. Catherine Castaño les informa desde Bogotá.